Música ¿Quieres aprender tips de coctelería y aprender a preparar cocteles? Mi nombre es Akemi Nemoto y bienvenido al Bar de Residentes Música Listo, entonces vamos a empezar con nuestro primer coctel que es Melvin Melón Vino y este es un coctel conocido para todo el público sudamericano en general es muy tradicional cuando es verano y vas a la playa abres un melón por la mitad, lo empiezas a descorchar y le pones vino y azúcar bueno, nosotros hemos creado una versión con torontel mosto verde le ponemos una onzita de piel Música Posteriormente utilizamos un jarabe hecho en casa que es un almíbar de melón jugo de melón licuado con azúcar blanca, diluido y hacemos un almíbar de dos por uno le vamos a poner dos onzitas para realzar todas las notas frutales del pijo torontel vamos a utilizar una manzanilla frutada con vainilla una onza y completamos con vino blanco chileno su viñón blanco tres onzas el proceso de este cóctel es escanseado ya que tiene vino y hay que oxigenarlo es como decantarlo en sí así que el procedimiento es el siguiente Música 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 ok, vaso frío con hielo a tope y cerramos nuestra mezcla con un color y un aroma brillante que le brinda al pisco esas notas frutales vamos a decorar con las ramitas más frescas unas hojitas y unos brotes de muñas puestos a detalle Melvin Melón Vino Música las notas frutales y el sabor prolongado de la muña y el pisco mentoladito bastante fresco perfecto para este verano Música Música Bueno, entonces el segundo cóctel es poción herbal este cóctel tiene un jarabe de hierbas que utiliza todas nuestras hojitas que descartamos para decorar en lugar de desecharlas hacemos un jarabe y utilizamos una base de hierbabuena, hierbaluisa y muña entonces, ¿qué pisco hace match con este juego de hierbitas? Intipalca quebranta por esas notas dulzonas que le agregan un amplio sabor por ende vamos a utilizar de nuestro pisco una onza y media de nuestro jarabe herbal completamos con una onza Lulo, una fruta de la selva, muy amazónica, Brasil, Perú Ecuador, conocido en otros lugares también, con distintos nombres aquí en Perú le decimos Lulo dos onzas cítrica y además genera una espuma una espuma natural y ya no utilizamos la clara de huevo y hacemos el sustituto para generar una espuma bonita en nuestros cócteles y le damos un batido en seco para generar la espuma posteriormente batimos con hielo y le servimos y doble colamos en una copa coupé gotas de amargo para realzar todas las hierbitas atenuando todos los sabores del pisco que es bastante claro en este cóctel las notas cítricas del lulo y la espumita de la una textura el cóctel bastante balanceado y refrescante que lo disfruten y para nuestro tercer cóctel tenemos Sympathy for the Devil este es un cóctel alusivo a los temas de Halloween fue inspirado y creado por esas fechas y se quedó en carta porque quedó bastante bien con el intipal cacholado super transparente le da un excelente brillo además al cóctel y vamos a empezar con la preparación de nuestro pisco intipal cacholado le vamos a poner una onza y media vamos a utilizar también vermut seco estamos utilizando manchino tres cuartos de onza y un licor de canela con base de whisky una onza vamos a endulzar ligeramente con un cuarto de jarabe simple y refrescamos este es el hielo que vamos a utilizar para nuestro cóctel y el servido sobre el hielo vamos a terminar de aromatizar el cóctel con un toque de canela pero la canela para despertar los aromas tiene que ser encendida entonces haremos la simpatía for the Devil el pisco bastante presente es un cóctel aperitivo final prolongado y agradable del del acholado presente en aromas en las notas cítricas de frutos blancos el vermut bastante presente es un cóctel aperitivo y refrescante que lo disfruten espero que hayan tomado nota los espero pronto en el bar de residente nos vemos en el bar desde en el bar desde en b国 Gracias por ver el video.